Los reyes de España no han esperado el momento fijado en su agenda inicial para recorrer las calles de la Habana Vieja. En un hueco de su primera jornada en la capital cubana, han aprovechado para dar un paseo por ellas. No era hasta el miércoles cuando estaba previsto que conocieran los lugares más emblemáticos del centro de la Habana, acompañados por autoridades locales. Pero tras finalizar los actos de sus agendas matinales paralelas del martes, los reyes se citaron en un punto de la ciudad y, cogidos de la mano, llegaron a la plaza de la catedral. Una visita improvisada que motivó una gran expectación tanto entre los turistas, algunos de ellos españoles que en esos momentos se encontraban en la plaza, como entre los cubanos que lanzaron algunas vivas al rey y a la reina. Felipe VI y Doña Leticia cambiaron la indumentaria por una más informal, gafas de sol incluidas y recorrieron las empedradas calles de la Habana Vieja.